Sebastián Ballesté, del restaurante Can Mateo, aquí en Aldaida, Mallorca. Sebastián, algo interesante esta semana va a empezar. La mostra de cuina mallorquina, la mostra de cada año, aquí en Can Mateo. Cuéntanos un poquito de lo que ofreces. Sí, bueno, esta muestra es la 25 y nosotros hemos participado siempre durante estos 25 años. Este año es un cambio que se hace y creo que para bien, parece que está funcionando muy bien. Y se hace en el mismo establecimiento cada uno. Entonces podemos ofrecer mejor nuestros servicios, se puede cocinar más a gusto y el cliente cuando viene pues se encuentra con una situación en que conoce nuestro establecimiento, el personal humano que le va a atender y nuestros productos siempre están mejor entregados aquí. Entonces, este año lo que ofrecemos es un menú que es a un precio módico de 12 euros y consta de un primer plato que son las sopas de matanzas, que es un plato muy típico mallorquín. Y después tenemos una pierna de cordero rellena a la mallorquina, que es hecha asada al horno y es muy suave el relleno. Luego tenemos de postre un postre que es un gato de nueces napado con chocolate. Todo es producto elaborado por nosotros. Y típico mallorquín. Y típico mallorquín. ¿Y qué más ofreces? ¿Hay un menú gastronómico también? Sí, también tenemos un menú gastronómico que vendría a ser el menú de degustación. Son varios tipos de platos típicos de mallorquines. Este consiste en unas cocas con verdura y cocas con trampó, del primero, luego unas croquetas de espinacas y sobrasada, después vienen unos calabacines de frutos del mar con pescado y marisco, y luego el segundo plato vendría a ser la lechona típica mallorquina servida con un tumbe de acompañamiento. Y de postre, pues el postre es un variado de postre. Es un surtido que lleva la carta de requisón, luego lleva el gato, un gato típico mallorquín de almendra, y un biscuit glacé de higos secos al anís con una salsa de chocolate. Platos también que se encuentran normalmente en la carta de Can Mateo. Siempre. Que siempre se encuentran, estupendo. ¿Y este menú cuánto vale? Este menú gastronómico es a 25 euros. 25 euros. ¿Y también hay un menú infantil? Sí, también disponemos de un menú infantil, porque para los benjamines tiene que haber algo. Este es un plato variado de unos tronquitos hechos de pollo, reposado, luego unos calamares a la romana y unas croquetas con patatas, y después un postre que es de helado, helado para ellos. Estupendo. Y la ruta número 3 empieza el 29 de abril. Exacto. O sea, ¿todos los días está abierto a comensales? Sí, todo está abierto desde la 1 de mediodía, es un turno partido, diríamos, desde la 1 hasta las 4 y media, y después desde las 8 a las 12. Estupendo. ¿Y hay que reservar una mesa o...? Sí, es más aconsejable, porque por la cantidad de afluencia de la gente, es un requisito que reserven la mesa y que digan qué tipo de menú van a comer. Estupendo. Pues Sebastián, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Aste.